Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban ese saludo, ese abrazo y como siempre les digo, masacra por el rap ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, agradeciéndoles como de costumbre a todos ustedes por el tiempo que le dedican a nuestra plataforma, ese tiempo de consumo, viendo nuestros videos, ya que de esa manera YouTube hace que nos recomienda a otros suscriptores, recordándoles también que debajo de cada uno de nuestros videos por aquí por los share y los likes, hay un corazón y ese corazón son las gracias, oprimiendo ahí un humilde donativo, usted aporta muchísimo al desarrollo y al crecimiento de nuestra plataforma, como también debajo de la caja de descripción, usted encuentra nuestro Patreon y también encuentra nuestro Paypal. A todos mis hermanos en la Florida Central, en Tampa, todos mis cubanos, todos mis dominicanos, estás a pie, necesitas un vehículo, un carro, comunícate ahora al 407-300-3654, 407-300-3654, llamando o texteando, ahí te montan porque te montan en un vehículo nuevo, un vehículo usado en excelentes y óptimas condiciones, un medio de transportación de lujo, como también puede ser pues obviamente de transporte diario, así que llama, de igual manera también tiene los Prion Certified, pero tienes que llamar o textear al 407-300-3654, llama o textea, es área de la Florida Central desde Orlando, Disney, Davenport, Henn City, Leyland, Arbondale, Tampa, sobre todo en Tampa, ya que él está ubicado en Tampa, pero no importa, corremos toda la Florida Central, así que llama ahora al 407-300-3654. Esta semana que pasó, nuestro hermano Aldo el Aldeano estuvo de pláceme, por decirlo así, lo felicitamos, ya que su canal sobrepasó el millón de suscriptores, duro, para que esté claro, el rap puede cuando se hace bien hecho, cuando usted tiene la incidencia, tiene ciertamente ese deseo, esa hambre, que entiende que verdaderamente el rap es su norte y usted lo hace con la incidencia, y sobre todo ese afán, ese trabajo, esa consistencia, miren, y obviamente tiene que tener talento y ser bueno, usted va a llegar. Y como él, hay muchísimos raperos en toda Latinoamérica, en México, en Colombia, que tienen una cantidad sustanciosa, igual que Aldo, o hasta más, así que el rap ciertamente vende esas estigmas que nos están metiendo, ese miedo de que no, de que el rap no, toma tiempo, pero dentro del proceso usted crece, usted madura, y sobre todas las cosas, usted está dando un mensaje, sea calle, sea historia, sea conciencia, sea contestatario, y eso es lo lindo del rap, toda esta diversidad de mensajes que hay, y nos alegramos muchísimo por Aldo, y bueno, a petición de muchos de sus fanáticos que ven este canal, obviamente que lo agradecemos, sobre todas las cosas, muchos de ustedes han pedido este tema, así que lo más justo es que recordemos, sobre todo, esa trayectoria de Aldo, y vamos a hacerlo con este tema, que lleva por nombre Vereda Tropical, esta me la pidieron ustedes, así que vamos arriba, vamos a ver este video, porque esto está bien sabroso, es un video líric de este tema, esto fue una serie, sobre todo, que le estableció hace algún tiempo, esto se subió en el 2016, 2018, para un octubre, y es una serie que se llama Rime Enviando, que es como que Remembering, recordando, pero también como que rapeando, ¿no? Y va con Aldo también, su nombre está sabroso, le puso un nombre bastante, bastante duro, muy bueno, así que vámonos Rime Enviando con este tema que ustedes lo pidieron, así que para todos ustedes los que pedían esta reseña, ahí les va, Vereda Tropical, Rime Enviando, Aldo el Aldeano, ya ustedes saben, ese boom-back, el sonido está sabroso, y el boom-back es el radio ese que está arriba como logo de Rime Enviando, del CD nos achicharraron, la canción Vereda Tropical, a mí me encanta sobre todo porque la sonoridad de Aldo, dentro de lo que es el rap, no es el típico rap anglosajo, y eso es algo que usted tiene que ver, Aldo se monta en unos boom-back, pero los boom-back de Aldo tienen mucha sonoridad o percusión latina, tienen muchos sonidos, tiene guitarras, o sea, se asemeja un poco más dentro de su estructura a nivel musical, a nivel de los acordes, de estos beats, que ciertamente los hacen bien cubanos también. Yo quiero que ustedes se apresten para coger una clase lirical, porque aquí este tipo tiró una canción, bueno, ya van a escuchar. Llegó tu módromos, ya saben, ay Dios mío, está recetando a la gente. Él brinca dentro de dentro de su lírica con las asonantes y las consonantes. Y eso le da una riqueza, sobre todo le da una fluidez. Las rimas inclusive y sobre todo el flow dentro de ellas las cambia. Te está cantando un doble tempo, pero te está cantando un doble tempo de una forma y luego te lo vira de otra. Está duro. Este tema es de verdad que yo sé ya por qué a la gente le gusta este tema. Yo lo había escuchado, no lo había repasado, pero cuando sentí lo repasé, dije wow, sí, verdad? Este tema, este tema es uno de los clásicos de este ministro. Ahí ahora viene y le cambia la vuelta. Aldo es un tipo bien ávido, es bien, es enérgico. Es un tipo que te va obviamente a desestabilizar emocionalmente en su música, porque tu música te va a tocar. La música de él te toca. Es de los MCs que ciertamente deja abierta esa puerta para penetrar no solamente el corazón, sino la mente tuya. Cuando tú te pones honestamente a entender, a comprender lo que el tipo te está cantando y cómo te lo está cantando. Y sobre todo es de estos MCs que tiene el poder de que con la voz erradia sentimientos. Este tipo es único. No te viste a que tú no vas, dime dónde está tu creatividad. Quiero la verdad, no te engañes más, no da que tú vayas pa' acá, pa' me corra. Si tú tira la cara, se relaja, quiere escuchar tu rima. Y si tú te competís, sabe que te vamos a traer que ahora salemos. Muy duro, o sea, como te rompí en sílabas ahí la palabra hemoglobina, durísimo. O sea, es multitáctico en cuanto a estilo, si en una canción se refiere y quizás tú estás oyendo el beat y el beat no necesariamente se podría prestar para diferentes flow. Pero este tipo le da un toque y un sazón único. Muy duro, muy duro, muy duro. Observen algo. Cuando yo le hice la entrevista, una de las cosas que él me dice es que él no le gusta ponerle iLips a sus temas. iLips es esa doble voz que hace sonido, que te puede obviamente cerrar la barra o decirte la última palabra en cuanto al verso en cada una de las estrofas. O sea, ese es el iLips. Lo que está haciendo ruidos de fondo es a veces se cree uno que es un eco, pero no es una doble voz para acompañar y engrosar un poco más el carácter estético de la pieza musical. Y este tema es de esos pocos temas que encontramos de algo que tiene iLips. Oye, está haciéndose la doble voz, sobre todo al final de cada una de las palabras. Muy bien, muy duro, muy bueno. De verdad que este tema está bien sabroso. Este tema es otra liga. Esta rima necesita un palero. Ya tú sabes, un saludo. Y a Che, a toda mi gente, a Cere. Pero por ahí va la cosa. También le metió un poco de lo que es el sentido de la espiritualidad. De lo que nosotros, por lo menos en Puerto Rico, le llamamos la santería, a la cual yo respeto muchísimo. O sea, que también tiene ese toque. O sea, tiene mucha cultura este tema, a pesar de que es un doble tempo y de que a la gente, tú sabes, tiene que estar a la par y a tono con lo que él está cantando porque está corriendo en bicicleta. Este tema es a doble tempo. Ya tú sabes que ahí le metió su azote también al gobierno cubano. Este tema tiene de todo. De verdad que es que este tema es alto. Es uno de los temas que yo identificaría más, honestamente, desde su lucha en Cuba, los momentos de frustración por lo que vive, por lo que ama. O sea, tiene el recogido de todo. Muy duro, de hecho. Yo estuve viendo el Tavi, repasando un poco los documentales de ellos. que hay, el de Revolución. Ese documental, ese documental está brutal. Ese documental es excelente. Yo voy por la vereda tropical. Yo veo a nadie al lado mío. Nadie me van a tener que matar. Niñas, si me podrán parar. O sea, entonces le mete esa melodía, esa sutil melodía. Y el Ailey es un Ailey baguerrido porque está en coraje atrás. Sí, voy por la vereda tropical. Y está metiéndola ahí. Entonces el tema de este coro, entonces cantado, bonito, melodioso dentro de esta base. Que voy, voy, voy por la vereda tropical. Yo veo a nadie al lado mío. Nadie me van a tener que matar. Niñas, si me podrán parar. No parada, agua para la lengua. Dile que se quiten ya la máscara. Que recoja los chulines que por favor no se tiene. Porque va a tener para la cima la cáscara. Chacho, yo este tema honestamente y sobre todo dura 4.38. Pónganle 4 minutos a son de Diana. Yo creo que este tema, yo no sé, no estoy seguro si rompe quizás algún récord de esto de lo de las palabras que hizo Resident y demás. Pero este tema tiene una carga dura. Me separo de toda la falsedad farandulera que hay. Todavía siguen esa postura. Este tipo no le ríe las gracias a ningún farandulero. Ya dos o tres de ahí, ya hay dos o tres por ahí que han cogido su guamazo, como digo yo. Y de gente que se cree que te pueden pisotear porque tienen un corazón. Ay, ay, ay. Este ministro de verdad que yo me siento orgulloso de poder contar con con esta clase de raperos en Latinoamérica. Latino que nos represente a nosotros ciertamente, porque es que cuando tú sopesas quizás otros géneros musicales, otras cosas y tú ves. Ah, no, bueno, sí. Tienen la maquinaria de producir views y la maquinaria de incidencia y una popularidad excesiva al son de que a veces cuando le baja por la popularidad tienen que crear un chisme para lanzar un tema. El rap no recurre a eso. ¿Cuántas puticas quiere que me dé un patatón y me quede mudo? ¿Cuántos ya no me ven como a dos, sino como su verdugo? Mmm, el cuatón. Vearlo como el verdugo. Ay, ay, ay. Marichal lo dijo usted, yo lo tengo reseñado ahí, vayan y búsquenlo. ¿Cuánto le tengo llenando los cubos de cuando la apoyo? Hasta esto llegó, sabe que soy yo, no diga que no, se te metió como en mi de Catarrollo. Ahora dice por ahí que tuvimos suerte, que la gente está adianizada. Yo diría que la mayoría con mi poesía se siente identificada. Duro, duro. Miren qué tremenda estrofa esa. Yo diría, como ahora dicen que por ahí, ahora dicen por ahí que tuvimos suerte, que la gente está adianizada. Yo diría que la mayoría con mi poesía se siente identificada. ¿Cuánto? Claro, son dos tipos de adentro del sistema que vienen cayéndole a palos al sistema, que crearon una revolución dentro de la revolución. El tipo le ha metido en doble tempo como cuatro estilos diferentes ya, o sea, todo, él ha corrido todo, todo el panorama dentro de lo que es ese elemento que de hecho es bien difícil, sobre todo, que un artista te cante un tema completo así y guste. Tiende a cansarse la gente, sobre todo porque esto es un recurso, es una herramienta, es un estilo que tú por lo regular los MCs lo utilizan pues en un versito o en un momento dado del tema para romper con la estructura quizás que lleva esa canción. Y luego obviamente entran en un coro y te siguen cantando otro verso, pero un verso ya normal, rapeado, no en doble tempo, no en este recurso de agilidad lirical. Aquí le hablo directamente a los cubanos, desde aquí le está entrando a palo. Muy, muy duro este tema, este tema, o sea, de verdad que estaba perfecto para un jueves, pero dado al hecho y al caso de que lo pidieron con insistencia y sobre todas las cosas también estamos celebrando el millón de Aldo y eso merece un aplauso sin lugar a vida. Así que Aldo está en la del y llegó al millón, qué bueno. Dándole más consejo a sicarios para que se vuelva universitario. Y viniendo de Aldo Aldeano, que te ha dicho obviamente que no necesariamente la escuela era algo que él básicamente veía, pero es un tipo con mucha conciencia. Es un padre, lo vi esta semana, que una de las fotos creo que ayer o antes de ayer estaba con uno de sus hijos. En fin, es un tipo que es bien familiar.